Música Pues se supone que yo soy la única que ha hecho algo parecido entonces soy la única que toma acción de todas las monjas Música Y desde la cocina digo pues aquí tengo que ir agarrando armas porque voy a necesitarme algún momento, no sé cuándo va a ser el momento Espero que haya bastante chupe por aquí hermana Vamos a ver qué sorpresa tiene preparado Este lo llevo a uno de los asaltantes supuestamente a buscar quiere vino entonces le voy a dar vino de consagrar no le digo que es malísimo ese vino y entonces lo llevo a una cena pues donde están las cosas y ahí ya verán lo que pasa le quito la vida ¡Acción! y y y y ¡Sí, sí!